Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y estamos aquí para hablar de otro spoiler de Shadowverse, Steps of the Gods. Empezaremos hablando de una carta de bronce de Heavencraft, una carta de 2 de ataque y 2 de defensa, la cual cuando entra en mesa le confía la inmunidad ante hechitos y habilidades a otra criatura aliada. Esta carta va a presentar bastantes combos o funcionalidades añadidas a cartas que ya conocemos como el Eidolon of Magnus, esa carta legendaria que hace que se rompa los amuletos porque la protegerá de la única forma que tiene de morir, que es a través de hechizos. Otra carta que también se verá bastante beneficiada por esta es la Moon, esa criatura que se cura al final de cada turno y entra con tormenta, porque si la evolucionas tienes 7 de defensa y no es bastante sencilla de derrotar, por lo tanto lo que se suele tirar es de los petabichos para matarla. Con esto la liberarías de ese problema. Hablando de conejitas también estaría protegiendo a la Luxhorn, esa carta que solo puede sufrir de 3 en 3 los daños, por lo tanto tendría que morir a través de daño de criaturas y teniendo en cuenta que tiene 5 de culo, pues no sería tan fácil que muriera. Tampoco nos podemos olvidar de los bisotrones ya que les conferirá esa defensa extra contra los petabichos que hará que tengan que combatir directamente contra ellas. Y siendo Heavencraft podemos estar hablando de bichos con guardián de muchísimo culo que tendrán que morir a través del combate. O incluso el Bahamut, que sigue siendo una criatura de ese estilo pero con habilidades añadidas y que suele limpiar mesa. Entraría Bahamut y al próximo turno metemos a este y protegeremos a Bahamut de cualquier daño de hechizos, teniendo que morir como cualquier otra criatura del juego, al cuerpo a cuerpo. O la carta que creo yo que va a tener más jugabilidad con este, que es Lucifer. Puesto que Lucifer en cualquiera de sus dos formas es una criatura bastante vulnerable o bastante para rayos en cuestión de hechizos. Y con esto tendría que morir a través del combate también. Por tanto esta carta va a ser una de esas que siendo bronce va a tener bastante presencia y va a ser incluida bastantes mazos. Entre ellos en el que creo yo que va a tener mayor cabida es en el mazo de los guardianes e incluso en el de Lennos Prayer. Otra carta de bronce que tiene bastante jugabilidad con cartas de ediciones anteriores es esta de coste 3 de Dragoncraft. Es un 1-1 pero no menos ofrecemos su poder, puesto que nos trae una megalorca cuando es invocada. La megalorca es esa criatura 2-2 que tiene funcionalidades con otra carta, que es la carta de Zune, esa carta dorada de coste 7. Expliquemos la jugada. Bajamos a la Aqua Nerid, esta carta nueva. Con ella nos bajaría una megalorca. Y podríamos bajar una Nektune en el mismo turno, puesto que tendríamos 10 manas si es turno 10 o en turno posterior. Entonces tendríamos 2 megalorcas, tendríamos 4 criaturas en mesa. Con el todopoderoso poder de la evolución, tendríamos evolucionando a Nektune, tendríamos en total en mesa a esa Nektune que adquiriría a Ruz porque ha evolucionado. Más 2 megalorcas de 4-4 que tienen Ruz porque evolucionan cuando evoluciona a Nektune. Ayudando así a que Nektune tenga más potencialidad en este tipo de mazos que como era hasta ahora. Que solo las megalorcas, solo te venía una con ella y se quedaba un poquito corta como carta de coste 7. Pero una carta que no se va a quedar corta ni va a ser inútil a finales de partida es esta carta, la Deadmon Discipler. Es una carta de Shadowcraft de coste 1, 1 de ataque, 1 de defensa, pero que cuando entra en mesa confiere un aliado en la habilidad de ignorar guardián. Esta carta va a tener muchísimas funcionalidades con cartas como el Tirano. El Tirano recordemos que es una carta que entra con Tormenta y si gastamos 20 almas se convierte en un 13-13. Junto con esta carta pasaría a ser por coste 7 un 13-13 con Tormenta que ignora guardianes. O sea, una bestia. O incluso podríamos hacer una jugada de turnos bajos con el Lord Atomí, esa carta que si tienes 4 criaturas lo bajas gratis y mata esas 4 criaturas. Y por coste 1 invocarías a la Deadmon al lado confiriéndole en lo de ignorar guardianes. El Mordecai duelista que siempre causa problemas y terror a finales de partida. Ya sea bajado con Nefis o ya sea bajado directamente de mano. Es una criatura que como no muere a no ser que sea abaniseado, si encima le confieres el tema de que no puede ser parado por los guardianes, tienen que dedicarle a él efectividad y matarlo como mínimo una vez para quitarle el efecto de esta carta nueva. Pero me parece que una de las cosas más divertidas va a ser tener un Mahamud en mesa, que el otro se confíe poniendo un tío con guardián y tú le bajas esta criatura. Entonces, Mahamud, si solo hay una criatura enemiga, él puede atacar directamente a cabeza. Si tiene guardián, tendría que atacar al guardián. Eso puede causar bastante confianza en los rivales, pero esta carta va a hacer que nadie tenga confianza jugando contra el Shadowcraft siempre que tenga un Mahamud en mesa. Otra carta que se une a esto de guiar confianza a los rivales sobre cómo están defensivamente hablando sería esta carta nueva de Forestcraft, de coste 3. 2 de ataque y 3 de defensa. Otro reino de Ocelonte que se suma más a la familia. Pero este requiere de que hayas usado dos cartas antes para ganar la tormenta y un más uno más uno. No es una carta fuerte, pero teniendo en cuenta que es una carta bronce. Y si la jugamos con la habilidad de Fanfare, se quedaría aún así en mesa un 3-4, teniendo una carta bastante potente en juego. Bloodcraft, por su parte, ya pasando a las cartas tipo plata, nos presenta a Vladimir. Blood, coste 5. 4 de ataque y 5 de defensa. Es una criatura bastante normalilla, pero que si la evolucionas, todos los finales de turno limpia mesa. Esta carta podría llegar a tener cabida si el meta va en la dirección en la que Forestcraft o Swordcraft se hacen fuertes con mazos en los que bajan bastante viscerío. Swordcraft no veo yo que vaya a dirigirse en esa dirección en el meta, visto los comandantes que están saliendo y la sinergia con ellos. Pero sí Forestcraft. Y como Forestcraft se haga bastante fuerte en el meta, pues Vladimir entrará a jugar. Hablando de cartas que tal vez se vayan a jugar como Vladimir, dependiendo del meta, o cartas que sí o sí se van a jugar como las anteriores, esta carta yo la veo bastante más circunstancial, teniendo en cuenta que en Runecraft te buscaría por coste 2, es una criatura 1-1, y te pondría en la mano una carta con Spielbush, no especifica si es hechizo o si es criatura, del mazo en tu mano. Es una carta que lo máximo que va a hacer es profundizar un turno en tu mazo. ¿Puede ser de utilidad en algunos casos? Sí. Aún así, yo la veo bastante floja comparado con todas las demás cartas que hay actualmente para Runecraft, sobre todo si se basa en el Spielbush, por ello yo creo que va a quedar bastante relegada en esta edición. Una carta que sí o sí no creo yo que se quede relegada ni por asomo es la carta dorada de Bloodcraft, coste 7, Sol Dominator. Es una carta de 4 de ataque, 6 de defensa con tormenta. Ya de por sí, por esas cualidades, es una carta bastante buena. Recordemos que en Bloodcraft, lo más potente que hay con tormenta, que sea jugable en los mazos actuales, es una carta que cuesta 6 y tiene 3 de ataque. En este caso, por un mana más, tendríamos una con 4 de ataque con tormenta y 6 de culo, y, aún encima, por cada criatura que muera, ya sean aliados o enemigas, ganaría más 1 al ataque. Podríamos estampar a cualquier bicho nuestro contra los suyos, aunque sea para matar a los nuestros, y, entonces, esta carta ganaría un montón de daño, posicionándose así como una carta finisher que se va a añadir a las filas de Bloodcraft. Pero Bloodcraft no lo va a tener fácil, puesto que Swordcraft se posiciona como uno de los mazos bastante potentes, potenciando ahora la facción de los comandantes, con este nuevo talismán. Coste 5. Amuleto. Cuando invocas a un comandante, hace X de daño a una criatura enemiga aleatoria, donde X es el ataque de ese comandante. Si no hay criaturas enemigas, ese daño es dirigido a la cabeza del rival. Esta carta puede ser tanto un finisher como un profundizador en la partida, puesto que, bajando cualquier comandante en mazos de comandantes, vamos a estar limpiando mesa, aparte de los efectos que haga ese comandante al entrar en juego, o directamente los efectos que haga cuando choque. Tiene tantísimas posibilidades que, si me pusiera a poner ejemplos de cartas, llenaría la pantalla. Así que os dejo con la hermosa ilustración de la chica pirata con el cañón. Pero para ilustración bastante lograda, es la nueva legendaria que han sacado para neutrales. Y Rafale. Coste 9. 8-8. Tiene muy buenas estadísticas. Y es neutral. Con fanfare de que restaura 4 de vida a tu líder. Y, cada vez que ataca, hace 2 de daño a todos los enemigos, incluyendo, según el texto, a la cabeza del rival. Por lo tanto, esta carta, con nuestra querida Sahaquel, que es una carta de coste 7, estaremos limpiando mesa y haciendo 2 de daño a la cabeza del rival, a partir de turno 7, cuando queramos. Siendo una carta que va a aparecer en bastantes mazos neutrales, y va a hacer que la potencia de los mazos neutrales de estilo Heavencraft o Dragoncraft crezca bastante, aumentando todavía más el potencial de Dragoncraft en esta expansión. Y hasta aquí ha sido el spoiler de hoy. Ya hay nuevas cartas que estoy analizando y buscando posibles combos, a las cuales haré el vídeo mañana. Esperadlo con ansias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.